Y con el cariño de siempre, nuevamente, la ingreída del pueblo, Maricés, Maricés. Juguetes importados, diferentes precios, baratísimos, así encuentra el grupo Plastice. O Maricés, claro, guantes, en M, en el Molderiano, tiene los famosos vasos, tiene las caritas de colores, de medio litro, de litro, mire, nuestro reloje, una variedad de productos. Relojes. Relojes en grupo Plastice. Claro que sí. Miren, tenemos estos jarros de losa, jarro cónico, este es un jarro cónico, este es un jarro con base, este es un jarro recto, miren, un jarro recto. Tenemos los platos fondos, platos fondos. Tenemos chisferos, el más pequeño, el mediano, el mediano, y tenemos más grandes, y gigantes, así como este. Platos tendidos, plato decorado, el plato de este modelo. En plato blanco, el ocho, el siete. Tenemos este plato más pequeño, en hondo. También tenemos el tendido, tenemos el plato nueve hondos, tenemos el tendido en nueve. Tenemos el otro más, más hondo, mejor calidad, de unión Ichikawa, donde las encuentras el grupo Plastice. Tenemos los famosos chisferos decorados, chisferos decorados, me dice. Tenemos el grandes y pequeños, tenemos el más pequeño, nuestros tazones, donde las encuentra el grupo Plastice, claro que sí. Tengo, me alegra mi tristeza, no el hijo que tengo, me alegra mi tristeza. Apenas que amanezca, yo me salgo a trabajar.